aunque me digas y si acabo mi vida no me la hago linda a ver yo tambien grabo para que me diga mi pecho para que se me diga para que se mas grita para que se mas grita que se mas grita que se mas grita porque me digas y me digas que se me diga que se mas grita aunque se peor que tu ¡Mmm! Oye, la gigante. ¿Por qué tenés la monolisa? Tenés la monolisa. Oye, tenía un amigo hasta que la defendía, que me decía, me decía la Marta Sánchez. Chávez, la Marta Chávez. Digo, la Marta Sánchez. Digo, la Marta Sánchez. Digo, la Marta Sánchez. Digo, la Marta Sánchez. La Marta Sánchez. Digo, la Marta Sánchez.